el barquito, eh, que si la maestra del vestir puta no está ahí a la maestra, ¿ahora quién nos chingamos? Ah, pues el Mierre y Castillo, anda el cabrón, pendejo, ¿por qué no trajiste medallis? ¿Cómo si nuestros hijos nos ven a hacer bullying sobre de un personaje? Les vamos a pedir que no se chinguen al gordito de la escuela, ¡tacañón! Está muy difícil porque nosotros no predicamos con el ejemplo. Y somos políticamente correctos, somos sumamente violentos. ¿Cuántos tenemos aquí de medios, así de, desde... ...radiofónicas, de la prensa, de revistas y de internet. Estamos hablando en el caso de la televisión, de, por canal de televisión, más de 500 horas de análisis. Y lo que logramos fue cuantificar la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios. Por ejemplo, ¿qué tipos de violencia son más frecuentes en la representación de los medios? La física, la psicológica, la sexual, la económica, la feminicida. ¿En qué ámbitos? ¿En el familiar? ¿En el institucional? ¿En el comunitario? ¿Sí? ¿Cuántas o cuáles son los formatos más misóginos? Las telenovelas, o la publicidad, o los anuncios clasificados, etcétera. Entonces, en esa primera experiencia, entendí, cuando le presenté los datos, los números duros a los senadores, a ellos no les quedó duda, porque los números son dramáticos y se los vamos a mostrar en una siguiente sesión. Cuando les presentamos los datos duros, a ellos no les quedó duda de que ahí había un problema.